Los 5 mejores juegos de mesa, la ruleta de la suerte. He comprado el juego de mesa Trivia al Pursuit Edición Familiar, Trivia para la noche de juegos familiares, a partir de los 8 años, para pasar un rato divertido con mi familia. El juego es muy entretenido y los niños se divierten mucho. Las preguntas son muy interesantes y hay una variedad de temas para todos los gustos. El juego también es muy educativo, ya que los niños aprenden mucho jugando. Las instrucciones son fáciles de entender y el juego es muy intuitivo. El precio es muy razonable para lo que ofrece. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomiendo a todos los que buscan un juego divertido para la familia. He comprado el juego de mesa Famogames Pasapalabra Familiar para jugar con mi familia y amigos. El juego es divertido y educativo. Contiene más de 400 preguntas para todos los niveles de conocimiento. El juego es fácil de armar y de jugar, y los materiales son de buena calidad. Estoy muy contento con mi compra y lo recomiendo a todos. Es un excelente juego para pasar un rato divertido en familia. He comprado el juego de mesa La Ruleta de la Suerte de Disset para jugar con mis amigos. Es un juego divertido para 2 a 4 jugadores a partir de los 12 años. Está en español, lo que facilita su comprensión. Es un juego de estrategia en el que hay que girar la ruleta para conseguir los puntos necesarios para ganar. Los jugadores deben tomar decisiones inteligentes para obtener el mayor número de puntos. El juego es muy entretenido y adictivo. Me ha gustado mucho La Ruleta de la Suerte. Es un juego divertido para todos los que quieran pasar un rato agradable. Lo recomiendo a todos aquellos que quieran disfrutar de un juego de mesa divertido. Me encanta el juego de Trivial Pursuit, Harry Potter. Es un juego de preguntas divertido y entretenido, que me ha permitido pasar horas de diversión con mi familia y amigos. El tablero es muy bonito y los temas de preguntas son interesantes. Las categorías incluyen magia, hechizos, personajes, películas y mucho más. Me gusta que el juego esté en español, por lo que todos podemos entenderlo y disfrutarlo. Definitivamente recomiendo este juego a todos los fanáticos de Harry Potter. Es una gran manera de pasar el tiempo. Me encanta el Hasbro Gaming Tragabolas. Es un juego divertido para toda la familia. Los colores brillantes y los gráficos son muy atractivos. El juego es simple de entender, y está diseñado para que los niños de todas las edades puedan jugar. Los materiales son de buena calidad y duraderos. El juego es muy entretenido y me ha mantenido entretenido durante horas. Lo recomiendo para todos los niños y adultos que quieran pasar un buen rato. Es una excelente opción para una tarde de diversión. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.